¡Suscríbete al canal! 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 Otra noche y nos volvemos a encontrar Entre amigos compartiendo esta pasión Renovados, recargados, te vamos a hacer flashear Participar, no te vayas, es un check pointer más Y ya arrancar Checkpoint, checkpoint, checkpoint Filosofía en gamers Checkpoint, checkpoint, checkpoint Somos gamers como vos Checkpoint, checkpoint, checkpoint Videojuegos de mucho más Checkpoint, checkpoint, checkpoint Comienza yo Sí, sí, así Hoy la intro va a ser la intro más corta del universo Esto es el desert point ¿Otra vez? Y tenemos que ir con... Vamos a hacer una cosa, festejemos o no? Así ya la corta Che, qué bueno, boludo Qué buen chiste Estuvo muy bien Estuvo muy bien No, es que hay que... Yo creo que es el momento... Es el momento de ponerle temática a cada uno de los programas El de hoy tiene que ser... El momento, en diciembre, claro Claro Es el momento... Terminando El de hoy tiene que ser... Bueno, tenemos el nombre de programa, ¿no? ¿Desertpoint? Si nos hará más interesante O podemos poner la vuelta de la jefa hoy La vuelta de la jefa Hoy volví la jefa ¿Eh? Entonces están todos muy contentos No lo entendí No, yo tampoco lo entendí ¿Cómo que no? La jefa ¿Qué pasó hoy? ¿Qué es la jefa? Uy, boludo ¿Qué pasó hoy? O sea, te agarró un refío No, no, yo la verdad La verdad Si hay alguien que vive desconectada del universo Hoy entró Hoy se renovaron el plantel de los senadores Entre ellos entró Cristina Fernández de Kirchner como senadora Alias la jefa La bandera Y me animizando la bandera Gracias, SQRG Santi Quiroga me parece que es Muchas gracias ¿Santi Quiroga es senador? Sí, Santi Quiroga es senador Y también es subscriber nuestro Y almorzador Y almorzador Todos juntos Bueno Bueno Ya sacado del mix El tema de Infinity War Alejate un poquito el filtro Y pasa que estoy como incómodo ¿Sabes lo que pasa? Hoy no está Diegote para que te lo acomode Claro Qué fuerte Que no se saque eso de contexto No está Diegote para que te lo acomode No está Diegote para que te lo acomode Por favor, más o menos que te lo acomode Bueno, ahí Ahí Le dame esta voz ¿Querés que te lo acomode? Uy, no, te agradezco Es el Barry White del Mar Bueno, muy fácil Eso que está ahí flotando Es Diego de Carlos Nuestro sonidista Maestro de la música No, no llego Capo total de la vida Y portador de la batuta Portador del batutón Alcona Samanta Pará, tenía otro más Acertija Tenía otro más Falcón Incógnita 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 Preguntona Qué pitotudo que sos Ya va a evolucionar a... No, no importa Un saludo, por favor Bueno, buenas noches Muchas gracias por la mediocre presentación Ah, muy bien Es una lucha de género Es una lucha de género esto Entonces... Violencia de género Sí Hay que fajarla A mi derecha está Cthulinator Exactamente Gracias Gise por la presentación Por la tan buena presentación de Silo Por la excelente presentación Un programa chiquito Que hoy tenemos rendidor 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 Mucha información No sé si... Sí, es mucha No puedo parar de pensar en el video Que otra Sí, sí No, no lo pasé Cuando dijiste chiquito Uy, uy, uy No, no lo pasé No, no lo pasé No, ¿qué pasó? No lo vamos a pasar No se preocupen En privado En privado tampoco lo paso Así que no sigan preguntando Bueno, mejor lo dejamos ahí Sí, exactamente ¡Hay cumpleaños! Hubo cumpleaños Hubo... Sí, el mío El mío está listado también Sí, que fue el 27 de noviembre Feliz cumple Muchas gracias Muchas gracias Fue anteayer Eh... Yurenai Nixo Uno de nuestros... Escucha, nuestros oyentes Nuestros checkpointers Sí Y también... Y también... El cumple de la más grande El cumple de la más grande Sí No es Samantha Todavía no cumplió Samantha Yo lo hice Tampoco cumplió la jefa No No, no sabe Yo la verdad que no sé la fecha Eh... Pero sí cumplió la Dreamcast La SEA Dreamcast El 27 de noviembre Cumplió 19 años Rotulada por muchos como el... Realmente El gran avance Generacional Sí Sí, 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 sí Sin dudas Eh... Sin dudas Esa gema De SEGA El último esfuerzo de SEGA Por hacer algo Eh... Por el futuro Que bueno Tal vez vos le podés decir Está bien Los analistas Eh... No tuvieron Eh... Esa capacidad De prever Lo que podía llegar a pasar Con la Playstation 2 Sí En todo el mundo En todo el mundo En todo el mundo 250 mil No No, para Eso creo Tenemos más views nosotros en el canal de Twitch Ok No, es poco eso Es poco Eh... 10... 5 millones 10.6 millones ¿Cómo le fue mal? 10.6 millones Para que te des una idea La SEGA Saturn Había tenido 8... 8.82 Casi 9 millones En Japón No, no, no En todo el mundo En todo el mundo Y... Si vos vas a su competidora A Nintendo ¿Cuál fue la consola Más chota de Nintendo? La que vendió menos La Virtual Boy La Virtual Boy Bueno, la Virtual Boy Sin contar La Wii U No No, no La Gamecube Exactamente La Gamecube tuvo 21.7 millones De consolas vendidas Que es considerada El gran fracaso De Nintendo Sí Eh... Vos imaginate Que con su fracaso Nintendo igual Iguala Los dos fracasos Los dos últimos fracasos De SEGA Sí, sí Pero... Nintendo fracasando Es no ganar las olimpiadas Sacó oros Exactamente Aún así Vos ves como Hubo más Eh... O sea Nintendo Sigue intentando No se queda con Con El cachetazo Intenta Cosas nuevas Eh... Innovación Pero bueno Yo traje Los 10 títulos Más vendidos De Dreamcast A ver Los voy a nombrar Nada más Eh... J League Pro Soccer Club No llegó Ni a 400.000 copias vendidas Ese es el décimo Virtua Fighter 3 0.37 Creo que el mejor El mejor Virtua Fighter 3 Hermoso Virtua Fighter Sega Rally Championship 2 0.41 millones Seaman 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 Sí No, no Y yo entro Yo soy un pelotudo Que soy un boludo El Seaman que era Una especie de Mascota de Tamagotchi De un pescado Con cara de tipo Exactamente Eso que en Japón Todas esas cosas raras Vos viste que pegan No, pero no sé Perdóname Hagamos un paréntesis Ya que esto es muy divertido ¿Vos viste gameplay de eso? Vi algo, sí Cuando el bicho empieza a crecer Se pone re oscuro Mal Te hace planteos filosóficos No, no Te dice Para qué estoy vivo Te hace planteos así Está Se empieza a desarrollar Como su capacidad cognitiva Hasta que muere Y va Así es la vida Y se va para arriba Así es la vida Así está el cual Como pedo buzo Bueno, después de Seaman NFL 2K1 Ya empezamos con Con la franquicia de deporte En ese momento Un millón Ese superó el millón De copias Resident Evil Code Verónica 1.14 millones Genmue El primer Genmue 1.16 NFL 2K 1.20 Crazy Taxi 1.81 Fue uno de los primeros O sea que En tiempo Tendría que haber juntado Más copias Y el más vendido Obviamente Sonic Adventure El juego de lanzamiento El juego de lanzamiento Si no me equivoco Venía en bundle Con muchas Había un bundle Había un bundle Sí Que superó los 2.42 millones En general Cualquier título AAA De los buenos De ahora Es más o menos La lista de los 10 primeros Juntos De ventas De ventas Y sí Eso es Lo mal que le fue A Ladrincas Es cierto que le fue Mal Pero digo En esa época No eran comunes Esos números Es verdad que No eran tan Enfermis Enfermis Como ahora No había salido El Gran Testautos 2 3 Que revolucionó De la industria Estaba por salir El primer Call of Duty Y obviamente Estos juegos Metieron a mucha gente nueva En el ámbito De los videojuegos Otras gemas Otras gemas Para no olvidarnos Vos Estos los debes conocer Casi todos Grandia 2 Headhunter Power Stone Power Stone ¿Cómo puede ser Que haya muerto? Que le podía competir A Smash Brothers Con una temática Diferente Pero igual de divertido Lo digo toda la vida No sé quién fue el genio Que dijo Sí Traigamos la franquicia Y sacámosla en PSP Sí Fantasy Star Online Una revolución Para su momento Y Caruga Gran No olvidemos Que tenía un modem Tenía servicio online Era todo un Eso para la era Antes de Playstation 2 Era una locura Era alquimia Alquimia Incluso Playstation 2 Todavía no podía Hasta muy adentrada Su vida útil No podía ser No podía jugar en internet Vienen grandes nombres ahora Sí Icaruga Icaruga juegazo Blue Stinger Increíble Res Una garcha Res era entretenido Te va pasando el sí y el no Era entretenido Era psicodélico Era un juego de ritmo Seguí con el siguiente Que es una obra maestra Rise of Arcadia Gran juego Uno de esos Facu Compatible Space Channel 5 Otro juegazo increíble Gran juego Gran juego Virtua Tenis El 1 y el 2 Que obviamente Corrían en la Naomi Y como Bueno No nombrar Para mí Los dos mejores juegos De Dreamcast Junto con Genwe Jet Set Radio Y Soul Calibur O sea Revoluciones totales Jet Set Radio Con una Una estética Espectacular O sea Utilizando Cell Shading Muy difícil Encontrar juegos De ese estilo Que estén tan bien hechos Y con esa técnica Que no había En ese momento No era común No era común El Cell Shading En ese momento No Así que bueno La verdad que Es para decir Desde un Un lugar El Soul Calibur No se podía creer Sinceramente Es Parece de otra generación Hay juegos Muchos juegos De pelea De Playstation 2 Que no pueden Ni siquiera emular Las bondades Las bondades gráficas Que tenía estos juegos Lo bien que se jugaba Aparte O sea Era una versión Completamente mejorada De lo que había salido Ya en Arcade Lo que era lindo También era como Te quedan los dedos Juego con el Joystick De Dream Ah Boludo Yo además De lo oficial Jugaba con uno Que era más grandote Un poco más grande Bastante más grande Que el de Xbox Pero que era un calzón No era un Joystick oficial Era Le decíamos la empanada Por lo grande Más que una empanada Era un calzón Era un calzón Era enorme Pero Desde mi corazón La verdad que Me duele mucho Que hayan Que hayan tenido Que descontinuar Esta consola Que Tenía juegos Espectaculares Ahora Entre tanto Consola mini Una Dreamcast mini Vendría muy bien La verdad que si La verdad que si Yo te la Te la pago el día uno Es así Porque la NES Viste Es como que la podes Emular de cualquier lado La Dreamcast No es tan fácil No es tan Fluida la emulación Igual que la de Sega Saturn La de Sega Saturn Todavía es re difícil De emular Tenían eso Esas arquitecturas Raras Utilizando también El El formato GD Un giga Para los juegos Que discos De los GT Discos de mierda Si Se quedaron en el medio Del DVD Y el CD Pero bueno Eran molestos Los GD ROM Es de mujeres Muy bien La verdad que muy bien Pero si Desde acá Yo sé que vos Compartís esto De que En algún momento Si Sega Le llega a ir bien Con algo Por favor Hacela a continuación Te juro que te la compramos ¿La Dreamcast 2? Si Te juro que te la compramos Pero Lo dudo mucho Si lo dudo muchísimo Si siguen sacando cosas Como Sonic Force Y lo dudo muchísimo O sea Hay que subir los estándares Muchachos Hay muchos amantes De nuestra época Hay amantes ¿Vos llegaste a jugar Sam? Algo de Sega Si Jugué Cosas de Sega No tengo los nombres Así particulares Pero era muy fanática De un juego de Sailor Moon No recuerdo Como se llamaba De Sega ¿Y de Sega? Es que estaba en Ponja Sailor Moon Pretty Soldier Sorakadungi Si, si, si Tal cual Que era un beat'em up Que solamente se podía jugar de a uno ¿No era el que jugaste en casa? Si No, porque El que jugó en tu casa No era exactamente el mismo Juegazo Tenía cosas que eran diferentes Bueno Era similar Pero no era el mismo Tal vez el que jugó Jugamos el que está en arcade Tal vez el que jugó ella Era la versión De Super Nintendo Bueno El juego Bueno Juego de Donald Echo de Dolphin Juegazo de Echo de Dolphin Ah, vos estás tirando cartuchos de Sega Si, cartuchos de Sega Eso es el conocimiento que yo tuve de Sega Yo soy una millennial Virtua Racing Gran juego para su momento Pero rompía la Sega Si, la destruía La destruía Es como dar la vuelta Che, abrime Dame vuelta Y metí un pito Un adaptador Que no miento Era así de alto Era como ponerle plataforma De 5 a 7 centímetros Tenía que tirarle un par de reseteos Para que arranque Si, si La famosa soplada de cartucho Que seguía funcionando todavía Uno de los grandes hitos de la Sega Genesis Fue el Sonic & Knuckles Igual no estamos usando la Sega Genesis No Pero bueno Sega, te extrañamos Volve Sega está sacando cosas lindas Volve como la jefa No Que feo que sea el tema de hoy Pero hoy sería un error Pero hoy sería un error me parece Estar bien con una consola nueva ¿O no? Sí, sí 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 La verdad que Sega Podría ponerse los huevos Que le faltaron en su momento Y hacer el primer sistema Sin consola Que pueda tener sus juegos exclusivos Sería espectacular Un Steam de Sega Sí Un store de ventas Sí Diez juegos Siete Se cagan de angustia A GOG todavía le cuesta sobrevivir Incluso, imaginate ¿A GOG le cuesta? O sea, al lado de Steam, sí No le va mal Pero la gente Al lado de Steam A Microsoft le cuesta sobre eso Una plataforma de juegos exclusivos Donde se pueda streamear juegos De acá a cuatro años se puede hacer Que cada uno tenga su ¿Para streamear solamente es Sega? Sí Se te armar todo el streaming para 10 juegos Lo que tendrías que tener Es tipo un cliente de streaming Con canales El canal de Sega El canal de Nintendo Eso ya es en un mundo ideal En un mundo de John Lennon Que no creo que exista Pero Podemos jonear ¿Por qué le es John Lennon? Tiene todo fumado Poder ser de John Lennon Bueno ¿Qué más tenemos? A ver, contame Tenemos más cosas ¿Por qué? A ver, Dieguito Vamos a hablar del Fortnite ¿Por qué vamos a hablar del Fortnite? Porque desde septiembre ¿Qué pasó? Hay un modo que se llama Battle Royale Sí, lo hablamos Sí ¿Y qué pasó? Que este modo es igual Idéntico Idéntico al Poop Casi igual al Poop Es exactamente igual Ahora van a ver Cómo dropean los personajes En esta isla Ese es de la izquierda Ese pibe está jugando No es conocido el pibe Muy copado ¿Pero es que te tiró una chirola Para que vos lo pongas ahí en pantalla? No, no sé quién es Sinceramente Pero está bueno Está bueno el gameplay Reproduce entonces Yo no me escucho a mí igual Yo te escucho Yo desde el principio del programa No me escucho Deben ser mis auriculares ¿Ahí te escuchás? A ver Hola Bueno, no importa Ya está Es igual Igual Es muchísimo más mierda Es increíble Es un paraguas Lo mierda que es Igual se ve más lindo Por lo menos Se ve O sea Se ve más childish Mi culo se ve más lindo Que el Poop Bueno Podríamos hacer una especie De video de comparison Tu culo y el Poop Jugando ahí A ver Digitos as Versus 4K 4K Todos los pelos Acabo Todos los pelos Es exactamente igual Que el Peter Noll Es idéntico Pero Pero Analizado por un tipo Que es fanático Del Poop Hay que ser fanático Un jugador de access Dice que este Que este Concha de su madre Eso Juego Si para que El Fortnite Ah No me dejó Lo que querías decir No me acordaba Ay Dios Tiene 5 Un par de cositas Que hace mejor Por ejemplo Cuando vos dropeas En una casa No es un early access Primero Bueno eso Lo hace mejor Cuando vos dropeas En una casa Tenés siempre loot Siempre tenés un arma Cosa que en el Pug A veces no pasa Podés estar Looteando un par de casas Y te quedás en culo Eso no necesariamente Lo hace mejor Eso es un fact No significa que sea mejor Bueno Yo estoy Le podés discutir Le podés dejar un Buenísimo Que tengas que lootear Un montón de casas Del video del tipo Yo estoy reproduciendo Igual Ojo Es verdad Me gusta como esa sensación De supervivencia De bueno Claro Donde mierda está Pero la cagada Es que si vos Estás rebuscando Rebuscando Y después Pero siempre encontrás Siempre hay Siempre hay ¿Vos jugás Pug? Es la aleatoriedad Una 9 milímetros De mierda Siempre hay O sea Eso sí ¿Cuál es tu opinión Del Pug? Me encanta Me encanta Me encanta Sí Lo poco que jugué Me encantó Y lo jugaría Todo el tiempo Todo el tiempo Sí Pero no tengo Una PC Master Race Bueno Por eso Por eso el Fortnite No es el contrario No Justamente Es una PC De 10 loca Y te tironea Sigan escuchando Otra cosa que hace mejor Ese Fortnite Es que el combate Cuerpo a cuerpo Se siente mucho mejor O sea No sentís como que Es aleatorio Donde carajo Van a ir los tiros Y realmente mata Sentís que hay Un poco más de skill Y no fue tan apurado El tema este Más o menos Porque no conectan bien Los golpes acá Y ¿Este lo jugaste Sam? Sí Y el pico Sí Y el pico Spawneas con un pico Y el pico Tipo es malísimo Pero ¿Cómo puede ser? ¿Jugaste esto? ¿Cómo puede ser que Fede Diga que no sos gamer? ¿Cómo? No lo sé No lo sabemos Porque jugó menos de 800 800 mierdas Por semana En un año Claro Exactamente Si vos jugás 800 mierdas No importa Vamos a esto No la puedes hacer En el pub La construye un puente Así No Justamente Gracias Diguito Esto es Los elementos Este modo Este modo Vos sabés que Lo primero que voy a hacer Voy a llegar a las 2 de la mañana A casa Hácelo 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 Te vas a divertir Porque quiero jugar Lo quiero ir a probar Son 100 personas metidas Es free to play Es free to play Son 100 personas En un mapa Divertir Te vas a divertir Claro Tiene mucha jugabilidad Es como comer un pancho Pasarlo vas a pasar bien Esto es lo que no podés hacer ¿Qué pasa? ¿Por qué la analogía Con comer el pancho? ¿No te divertís Comiendo un pancho? Divertir No es el concepto Después de como lo goma También De como me de rodillas Ah bueno Sí depende ¿Qué dijo? Estás gritando un poquito El micrófono Depende del pancho ¿Cómo? Alejate un cachito de micrófono Estás gritando un poquito Me rompo el audio Bueno La cuestión es que podés construir Esto es parte de los otros modos Que no son gratis Que era como un tower defense Entonces vos podés construir esto Y tener una posición Ventajosa en el mapa Pero ¿Qué pasa? Como tenés el pico ese Del que hablaba Sam Te lo pueden destruir Desde la primera estructura Que haces Y te vas cayendo a la mierda Es genial verlo Como vos tiraste un tipo Que estaba A no sé A 100 metros escala Y se va cayendo Porque vos le destruiste Esto es un modo nuevo El juego originalmente No era así ¿No? El juego originalmente Salió como hace un año y medio Creo O hasta más El Fortnite Y es un No lo jugaba nadie No lo jugaba nadie Entonces que Bueno se hizo free to play Por algo de hecho Bueno no lo jugaba nadie Bueno porque este No free to play Es este modo solo El Battle Royale No no pero creo que el Fortnite Se hizo free to play Este modo Originalmente el Fortnite No era una especie como de Overwatch No ¿Qué era el Fortnite originalmente? Esto No no Esto es el Battle Royale Este es el Battle Royale Claro Era un estilo de Tower Defense Ah Tower Defense Si vos ibas construyendo cosas Claro bueno Y después agregaron este modo Estaba este estilo Como el Day Z Anyways En Playstation el juego No está gratis Entero Por eso me parece que cambiaron Si Que fue pago Y como no les fue bien Puede ser Se pasaron a un free to play Puede ser Ahora está free to play Y están O sea Quieren robar Esa gente que Se puede llegar a meter en el pub Como yo La gente que no tiene una PC Master Race Una vez que salgan La quieren robar Cuando salgan Xbox Claro Ahora salen Xbox Entre poco Ahora a fin de año Lo hacen Ya no a Early Access Ya a full Bueno O sea Que el Fog sale Que no va a ser más Early Access Claro Sale a No sé como se dice Lo contrario a Early Access Gold Claro bueno Gold sí No pero no Gold no es Porque ya está Público No sé Bueno sí Sale Gold Lo que sea Se puede vender Sale oficial A 60 dólares Todo Desde diciembre ¿Dónde estás apto Para estar acá me parece? No estoy un poco Sí estoy cansado Pártan chido las pelotas Sí Vengo de un melorio ¿Pero que usted viste ¿Alguien de un melorio? No un par de horas ¿Y de quién el melorio? Del padre de un amigo De Paul Oh Qué radial este momento Está el juego de fondo Por lo menos Para los que están Escuchando el audio Para irse de primero Bueno Igual se puede sentir La voz Y las comparaciones En su lista de comparaciones ¿Qué más Faltan tres comparaciones Es mejor para consolas En una Porque directamente No está en consolas Si no me digas Pará El otro está por salir El otro está por salir Y dicen que va a ser Una versión Bastante lavada Del pub de PC ¿Más? ¿Lavada? Sí Porque ¿Qué es el menú solamente? Como no está bien optimizado Como no está bien optimizado En PC Por lo que decía Diguito Tenés que tener una máquina De 40 lucas Para que está mal el juego Más allá de cómo está optimizado Está relleno de bugs Y cosas que justamente No están solucionadas Porque el juego Es estilo en beta No sabemos por qué Sigue en beta Porque A eso iba justamente Porque el juego Lo agarró desprevenido El juego Para mí ni en P No se la vieron venir De hecho Es un mod de arma Originalmente ¿Otra otro mod de arma? ¿En serio? El mod de arma Ah, yo no puedo creer ¿Vos viste lo diferente Que se ven? Sam Usan los dos En la Unreal Engine Vos fijate cómo pueden hacer En esta PC Que no es No es de última generación O sea, ya tiene un año y pico O dos años tiene El Doom me corre en ultra 90 FPS El Bug Me tironea Es un juego de mierda ¿Entendés? Pero bueno Está bien No está optimizado Y los chabones Están laburando En, no sé En buscar la vuelta A las funcionalidades O arreglando bugs Para que cuando salga Salga bien Pero hay que Hay que pegar Una vuelta El problema De todo esto Pienso Los mantenimientos Y todo lo que tiene que ver Con el parcheado Del juego Y demás O sea, hacerlo a esta altura Con el nivel de enviciamiento Que hay con este juego Es imposible Porque no podés Bajar Los servidores ¿Cuánto? Si quieren laburar en serio Lo van a tener que bajar Tenés que cortar Mucho tiempo Tenés que cortar Como hace Playstation A las horas Donde hay menos gente Jugando Sí, más o menos Pero todas las empresas Ahora dicen Bueno, de tal día No es un tema del servidor El servidor está funcionando De hecho Por algo que encontrás Partida del Tokio Anda bien El cliente es el tema El juego No corre bien En una PC No, claro El tema de la performance No la van a mejorar Ya está hecho el juego No, la pueden mejorar Ojo Hay mil millones de cosas Para mejorar Hay mil millones de cosas Para mejorar Me resulta pensarlo Difícil que lo hagan Justamente ¿Hoy en día El PUBG Tiene microtransacciones? No O sea, vos compras Creo que No conozco tanto el juego Los juegos me gustan mucho Pero no Debe tener Pero no ahora No habilitados No, no Me parece que no No, no ahora al menos Ok Bueno Y este Hablo con total y completa ignorancia Este sí, creo que Debería Sí Sí, sí Y debe ser Porque para ser gratis No tiene mucho sentido Mañana les digo Y la última Toda la información Incompleta, señores Eso es Checkpoint Bueno Después se la llaman a CEO Y les dice 15, 6 Después en 15, 6 Bueno Y la última A ver esta señorita Que seguro que Que jugó mucho el PUBG A ver si coincide Con esta crítica Que le hace el chabón Al PUBG Que cuando vos salís De la zona Sí Estás afuera Y supuestamente Te va comiendo vida Sí Que es un poco Que no es tan malo O sea Que te saca poca vida Y que te deja Ver bien A los objetivos Que están fuera de la zona Entonces vos te podés Hacer el canchero Salir de la zona Matar a los que se están Escondiendo Y volver No, no es tan así en realidad Porque Está bien Te vas sacando Paulatinamente Te vas sacando Pedacitos de vida Mira, el problema El problema es que Vos tampoco podés Hacer del canchero Porque cuando pasa eso Es porque vos estás Fuera del círculo En el que deberías estar Y mientras más tiempo Estés afuera Ese círculo se va A achicar Cada vez más Y vas a estar más lejos Entonces tenés que correr Lo que dice Seba Es que la penalidad No es tan dura No es tan dura Claro Y es la diferencia Con el Fortnite ¿El Fortnite qué pasa? Se pone la pantalla Muy blureada Ah O sea Es casi imposible Si salís O si intentás atacar Desde adentro de la zona Campearlos Desde adentro de la zona Se te hace muy difícil Y si te haces el pillo Y salís Te sacan mucho más rápido La vida Que en el pub Entonces es como Que está más balanceado Para que no haya Este campeón asqueroso Que a veces hay En la zona De transición Yo lo que jugué No sentí ese campeón Ni nada De hecho Hay mucho riesgo Al estar afuera Como al estar adentro Están todos los que llegaron Lógicamente Están recontra armados Los que están afuera Están corriendo Hacia el centro Por la de la casa Y te matan unos O te matan otros Pero no sentí Que haya gente Bueno Yo lo que jugué Al menos No sentí gente campeándome Pero es mi opinión De lo poco que jugué Probablemente Quizás sea así No lo sé Así que bueno Yo los invito Señores A que se bajen Este juego gratis Y nos encontramos Todos Como siempre prometemos Y nunca cumplimos Estamos esperando la raid Ustedes Pará Voy a meter un comentario Ustedes me dicen No Que quiero ir Sin saberla La reggae La pudieron haber hecho conmigo Hijo de puta Y no quisieron Pero tu lujo de los pibes Los papus Los papus Yo me propuse ir solo Igual me peleé con los papus Los papus son los pelotudos ¿Te peleaste con gente? Sí, obvio ¿Qué pasó con los papus? ¿Qué te hicieron? Te interrumpieron mucho Te interrumpieron Nosotros No te interrumpieron Qué pelotudo que sos Ahora Por haber dicho eso No cuento una mierda La gente quiere saber No castigues a los oyentes Los papus están así Con la carta de documento La están escribiendo ya Quieren ver No me importa Vengan a uno ¿Saben por qué te miraste? Sí, porque me pedí Públicamente O sea En el grupo de Whatsapp Que teníamos Usted tiene que arrepentirse Lamentablemente O sea Cometí el error De ingresar al grupo De Whatsapp de ellos Obviamente Aparte de que Porno por 300 Sí, pero es un grupo De Whatsapp ¿Cuánta? Terminemos con el porno de Whatsapp Sí, basta con el porno de Whatsapp Basta Escuchame Sí, basta el porno de Whatsapp Hasta la mamá del jardín Que en un grupo Mandan negros El Whatsapp No es un medio Para mandar porno Bueno Pero la gente no lo entiende todavía ¿Cuántas mujeres Hay en el grupo? Yo sola era ¿Y qué querés? ¿Y qué querés? Si multiplicaste el porno No, pero yo no estoy No, pero Todo bien O sea, mándenlo Me chupongo Después lo borro No descargo directamente Después lo borro Sí, o sea Lo miro Lo analizo Antes tenía para la descarga automática De todo Después lo saqué ¿Viste? Porque bueno Lo miro Lo analizo Vete que mostrará Que yo me fui del único grupo Que me quedaba con porno Que era el grupo del colegio Y yo estaba podrido eso La batería me dura Muchos más horas De la que me duraba antes Sí, pero sos una persona menos feliz Solamente por recibir mensajes Que vos no lees O sea, te quita batería Igual Menos porno Más batería Perdón También sería inteligente Poner que no se descargue automáticamente Claro, es lo que dices No, no, pero me vivían llegando mensajes Claro, por los mensajes Solo cuando hay wifi Lo redondeo porque si no quedan en el aire Bueno, nada Básicamente como que algunos se hacían los piola Y yo los descansaba Porque eran todos chaboncitos Hablaban como chaboncitos Yo hablaba como chaboncitos Los descansaba al mismo nivel que ellos Pero no les gustaba Claro, entre ellos se pueden recontra descansar ¿A vos te pueden recontra descansar? Vos no podés descansar Ándale de la puta de parir Pero pará Uno un día se enojó No entendió que era un chiste Como siempre hay un pelotudo Que no entiende que es un chiste Y me dijo puta Así de la nada ¿Qué te haces el tío de la pachorra? Me dijo Yo con putas no hablo Me dijo igual así De nada Pará ¿Te descansaban o te tiroteaban? Porque es diferente No, a ver Descansaban y como todo pelotudo Intentan tirar algún manotazo Me encanta un momento real Me fascina Nada, eso Así que los papus son una mierda Si estás escuchando Y de casualidad Fede Gartenban Que está en los papus Seguramente va a decir Que mal No me importa Son unos pelotudos Así que no se unen en ese clan ¿Por qué la agresión? Che No, tenía ganas de eso No, no, no Me siento real en serio Usaron para las feas con ella Eso se lo sostengo Tenemos que ofrecer el derecho a réplica Si es como Como hizo Como le pasó con Sofovich ¿Qué pelotudo? ¿Qué sigue? Por favor Algo relevante ¿Vos vas a dejar este juego de mierda? ¿Puedes? Sí, sí, ya terminó Ya terminó Sacámelos Pero bájenselo todos Hijos de puta Nadie Nadie No, yo no me lo bajo Vos te lo vas a bajar Yo no me lo pienso Olvidate No, olvídate Jugamos la raid primero Y después te jugás con lo que vos quieras Bueno, yo me lo bajo Jugamos la raid Igual sigo jugando el juego Bueno, este que van a ver Ahora El que Diego va a meter Un videito Es el juego de la silla de Sevilla Sí, sí, sí Es espectacular Estoy recaliente con esto Por más que sea un juego de 7 pesos Es muy raro Es muy raro ¿Qué me pasa? Entre esto del Fortnite Y esto que estamos por dar Está recaliente con todo Mirá, mirá Es otro Seba Es muy divertido Esto es cierto Un video de 26 segundos Yo me siento Yo me siento En la famosa empresa de Suipacha Tiroteándome con Ernesto y Diego y Guille Y tal vez con Diegote Y el moto Y el moto ¡Eh, loco! Mirá cómo me voy para Submissions, ¿eh? Sí, esto es muy divertido Realmente sí Iba a decir eso Muy divertido Muy original también Esto lo está haciendo No, vos no te podés mover Te mueve el giro para atrás Vos te moves ¿Cómo se mueve? Es hermoso Con el recoil del arma Es muy divertido Es genial, es genial Es increíble ¿Cuánto te dura la joda? Nada, una semana Hay que ver 10 minutos 10 minutos ¿Te acuerdas? Este juego Si tiene multiplayer local Es el juego que ponés solo Cuando vienen amigos Bueno, sí Es por una fiesta Sí Este juego tiene Previsto el lanzamiento para enero Lo está haciendo un solo tipo Que vos estás haciendo mención De este juego Es algo inaudito Ni si era de checkpoint Sí, sí, sí Por eso Es como que yo venga con una remedia de Sony Sí Bueno, lo has hecho No tengo remedia de Sony Sí, sí Lo que pasa es que le cambiás lo otro Y te quedas cega Es como que vos venías hablar de Destiny Es como que yo hablé de Destiny Sí, tal cual Bueno, sí, puede ser Pero La cuestión es que Tiene mucha pinta No lo estoy diciendo Desde un lado de Che, vamos a tirarle buena onda A los indies No, no, no De verdad me pareció Interesante el juego Sale en enero Y el tipo Se nota que quiere crear algo nuevo Algo de A4 No sé después cómo serán los modos Pero supuestamente hay un modo Deathmatch Un modo Battle Royale Que ya me tienen los huevos llenos Sí, basta, basta Basta, basta Dejemos robar Pero si te pones a pensar El Smash Brothers Por más que sea de A8 De A8, sí Es un Battle Royale O sea, de repente descubrieron Cómo poner otro nombre Al modo Free For All Sí, sí, exactamente A lo que ya tenía nombre Vamos a ponerle otro Tengo la ¿Por qué es más comercial? Tengo una réplica De Fede Gartenbank Uy, 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 uy Ah, qué picantón A ver Pará, se puede Dale, guacho ¿Se puede leer? Sí, él me la mandó a mí en privado Me dijo que la lea Me dice Decirle la puta esa No tiene ganas de hablar por Skype Pero me dice Vengo Vengo a dar cátedra No sé por qué cátedra Pero dice así Buena Para que Samantha sepa Nos fuimos dos más del grupo ese Por el cáncer Y encima la defendí Y me dice eso Eso con mayúscula Te estoy indignado porque Yo dije que no No con vos Dije que vos eras del grupo Y que seguramente ibas a pensar Yo soy testigo que no le pego A vos no, ¿ves? Así que vos no venís a la cátedra de nada La malinterpreta Es la historia de mi vida La puta madre ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo hablo tan bien Pero en algún momento Los amenazaste con la faca Me gusta la autocrítica de acá No No No, nunca No sé por qué se fue tanto de las manos Bueno A veces se traen las cosas de las manos Pero escúchame ¿Vos estás a quedar en un grupo En el que te dicen puta? No No, no Agarrás y te vas Chau La verdad estuviste bien Estuviste bien No, está mal Agarréme, fui Está mal Chau Hay mucha manera ¿Pero por qué te dijiste que le quisiste cobrar o algo? ¿Cómo? Claro, le quisiste cobrar o algo Si no, no entiendo Porque era grave Claro Es una profesión aparte En parte tiene razón Digna como todas De ponerle que te quieran decir tarada De tarada a puta Hay un montón de cosas Además que son dos cosas Por eso Pero hay un montón de insultos ¿Por qué fue directo a puta? Se enojó porque Él es un banco de mierda Banco Y bueno, nada Se manca Exacto Sí Y bueno, nada Por eso En el book no se la banca Llegamos con las noticias Por favor No, en eso Yo te banco Mirá que yo soy de calentarme Cualquiera Yo soy de calentarme Cualquiera Cualquiera Soy de calentarme Mentirlo un poquito más en la pila Y ahora Skype Así nomás te digo No, Skype va a venir después Después, después Soy de calentarme Conmigo mismo Jugando online Pero no con la gente O sea No puedes obligar Mentira No puedes obligar a alguien A que juegue De determinada manera Punto ¿Sabes quién hace eso? No, pero yo no me enojé con él Por eso, eh No, 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 ya sé Pero se enojaron por vos No, 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 nada que ver No, no sé por qué se enojaron Yo no me acuerdo Yo respondí Y bueno Me respondieron Bueno, pasamos Por favor, algo relevante Pasemos a las noticias, por favor Noticias Tirame la cortina La cortina Empezás vos, eh Qué porquería Qué porquería Sí, sí, sí Bueno, eh Qué porquería ¿Qué hizo? ¿Vos? Ah, por el cantito ¿Qué pasó? No entendí nada No entendí nada Esta y invitarlos a todos Como lo hizo la cuenta oficial De Dark Souls en Twitter A participar, ¿no? Por última vez De las actividades online Invadir Te voy a hacer el tipo que no sabe Te voy a hacer una pregunta Pero y si yo ahora quería jugar Demon's Souls ¿Qué hago? No, no Demon's Souls Podés seguir jugando Pero si es online No, no es online Y me dejan pistitas Eso ¿Qué pasa con las pistas? No tenés más pistitas No hay más pistitas Quiero invadir No, no podés Llegaste un poquito tarde Porque Demon's Souls Salió en el 2009 Es el único Souls que terminé Así que ¿A quién carajo le importa? No, a la gente A alguien del chat le importa que lo diga Bueno Bien, Diego, eh Buscaba cómplices Y es el más difícil de todos Así que después de Ocho años, ¿no? Sería de soporte y todo Nada, ya está Adiós a Demon's Souls Fue hermoso mientras duró Así que nada No hay más pistas Así que no podés invadir más Ni nada Yo te banco A mí me importa A mí me importa Bueno, la gente A mí A mí me importa Viene ahí la gente Viene ahí Cuando yo hago lo mismo Si yo pido complicidad Que se porten los checkpoints La concha de la lora Bueno Bueno, hagamos complicidad ¿Es una puta o no es una puta? Yo no pregunté eso Si cobra, sí Si no, no Claro Bueno, nada Así que esa es la noticia Tiene hasta el 28 de febrero Para disfrutar de todo lo hermoso Que tiene el multiplayer El online, perdón De Demon's Souls Bueno Y pasando a cosas más tiernas Que el Demon's Souls Un jueguito muy bonito Que ya tiene un tiempo Ya hace unos meses Que salió en PC Estamos hablando del juego De Gears for Breakfast No es el nombre Para la compañía, eh Se llama A Hat in Time Un jueguito que Te invito Diedito A que el video Es extremadamente largo Hagas una picadita Así de gameplay Como para que la gente Vea diferentes lugares Te invito A que no pase el video No, no Que lo pase Pero como es muy largo Para que la gente vea Diferentes partes del gameplay Como pueden ver en pantalla Los que están viendo Y si no escuchen Mis dulces palabras Es el original No es el remake ¿Eh? Es el original O el No hay remake O lo que estás anunciando Estoy anunciando Que es un porteo Ah, bueno El porteo Está bien ¿Es el porteo O el original? Este es el original Ah, ok Que igualmente es lo mismo Porque va a ser lo mismo Es un porteo Claro Epa, eh, eh Bueno No tenía nada El vaso No tenía nada Como pueden ver en pantalla Es una especie Una especie de homenaje A los grandes platformers De lo que fue la época De Nintendo 64 Y Gamecube Si se quiere Pero Con sus Pormenores De hecho ¿Cómo? No, apareció cartel de Checkpoint Bueno Checkpoint Este programa cualquiera Sí Y lo vamos a decir Cada cinco minutos Esta chiquita Tan dulce Que manejamos Viaja en el tiempo Con su sombrero Por algo tan explícito El nombre del juego A Hacking Time Un sombrero en el tiempo Por la duda Que no agarré No, por la duda Pero Ven Que los gráficos Tienen ese estilo Tipo childish Digamos Bien Del estilo De los platformers 3D De Gamecube Si se quiere Juego Muy pero muy recomendable Tiene Es del estilo Collectatón Es decir Que hay un montón De cosas Para agarrar Para coleccionar Para destrabar Lo que tiene De particular Es que Convengamos Que estos juegos Generalmente Los mundos son El mundo de hielo El mundo de lava El mundo del desierto El mundo de Este no Es tipo El mundo del terror El mundo de la mafia El mundo de cosas así Está muy muy bueno Así que Que no se hayan podido Disfrutar en PC Lo van a poder disfrutar En Playstation 4 Y en Xbox Sale el 5 de diciembre Y si le gustan Y si le gustan El tipo de juegos Lo que fue Hace poquito El Yucalai Por ejemplo Muy pero muy Pero recomendable Esto es capaz De lo mejorcito Que ha salido del género ¿Sabemos que onda el gorro? Sin spoiler Yo quiero saber Por ejemplo Se cambia el gorro Y hace cosas con el gorro Ok Los skills Residen Claro Ok Nice Como gendarmería Claro Claro Totalmente Hermosa Hermosa comparación Lobby Otra vez Y ahora Dieguito Si de que vas a hablar Resulta que Tencent Que es una empresa Anuncia que hay una versión Mobile Del PlayerUnknown's Battlegrounds O PUBG ¿Cómo jugás en mobile eso? No tengo la puta idea Que va a venir para China O sea Los chinos no tienen el PUBG Pero van a tener una versión Modificada Si la socialista Para los chinos No sabemos exactamente en que Todavía no anunciaron Si Los valores Van a meter Los valores Valores Nada La ideología Si La ideología Básicamente la van a imprimir Posiblemente en afiches A lo largo del juego Ah También En las casas Y demás O sea Nada Propaganda política Everywhere Pero bueno Así que se viene Si sos chino Y tenés un celular Vas a poder jugar a esto Para todo lo que estés Escuchando El programa No les cambia nada Claro ¿Por qué noticias? No sé Preguntarle a la gente Que puso esta noticia Pero Es interesante Porque Claramente El PUBG Se está transformando En la máquina Hacer chorizo Y salió el juego Ya lo dijimos La otra vez Que empezamos a decir Cómo le estaba robando La gente Al CSGO Es El nuevo Counter Strike Ya lo adelantamos Es un game changer Se va a cambiar Van a empezar a salir Un montón de juegos Se van a cambiar ¿Sabes cómo cuando había Te acordás Hace unos años Hace unos años Que había 8000 clones De Diablo Sí Bueno Está pasando lo mismo Sí Exactamente Pero es todavía Es como más fácil De copiar Porque ni siquiera Necesitas Hacer un juego Multiplayer Que esté basado Solo en eso Vos haces tu juego Y además después Le agregás un modo Battle Royale Y lo vas expandiendo Como puedas No todos tienen La capacidad De hacer un modo Como el PUBG O como el Fortnite Tienen que ser empresas De medianas para arriba O sea Con este criterio Cualquier cosa Puede ser Battle Royale El Gears of War Puede ser Battle Royale Pero tranquilamente Y hasta con un lore mejor Un Uncharted Ya lo veo un poco forzado Pero Tranquilamente Tranquilamente puede ser Last of Us 2 Tranquilamente Puede ser Battle Royale De hecho Tendría mucho más sentido Igual Nada Me parece que esto De alguna forma Por H o por B Independientemente No va a bajar O como idea Facu Por A o por B Por A o por B Como diría Facu Esta máquina de chorizo Que vos decís De alguna forma Igual contribuye A que le terminen De dar forma Al nombre del nombre Del estilo de juego Por el género Del género Exactamente Y de última Bueno Puede traer cosas Innovadoras Copadas Que pueden quedar muy bien Pueden quedar muy mal Claro El tema cuando En vez de innovar Querés subirte al tren Del éxito Y llegas a ver Sí bueno Ese es el problema Para mí Si vas a hacer algo Tenés que meter Mecánicas nuevas Algo nuevo Necesariamente Se originan en algo O sea El punk ya existe Y antes de eso Existía el H1Z1 También ¿Cuántos juegos No existirían Sin el Grand Theft Auto? Un montón Un montón de juegos Con ese mundo abierto Con ese criterio Por el progreso Es lo que dijo Sam Por ejemplo El Saints Row Es un GTA Pero con mucho Contenido original Sí O sea está bueno Si vas a usar una mecánica Que está siendo explotada Pero meter un poquito De condimento Algo Hacía algo Por ejemplo Por ejemplo Cuando salió el Diablo Como dijo Como dijo Diego En su momento Salió el Titan Quest Que era un clon de Diablo Pero por lo menos Le ponía un poquito de onda Mitología Que se yo Entonces Titan Quest Dungeon Siege ¿Cómo se llama este? El Que es reconocido Bueno Ese Que le fue mejor Pará Que tiene dos El Ah El Sí Ya sé El que se ve todo cartoony Sí No sé el nombre No Tampoco Bueno Ya sabemos cuál es Igual Pero ese Me pasa con eso Lo mismo Que El Torque Ahí está Con los covers No o sea Por ahí Vos podés agarrar Y hacer exactamente El cover Igual O sea Cantado igual O podés ir un poquitito Más allá Él te hizo plata con eso Que podés ir un poquitito Más allá Y dar una vuelta de tuerca A eso Cantarlo diferente Tocarlo diferente Que sea el punto de partida Para algo Para una evolución En otro juego Me parece perfecto Sí Sí me chocó un poco El Subámonos todos a esto Hagamos todos los juegos iguales Porque este El Fortnite que vimos hace un rato Sacando la estética Que ya está hecha Es igual Igual a qué Al Pug Sí Es idéntico O sea Yo pensé Cuando me empecé A ver videos Yo digo Bueno Por lo menos Lo de la zona No lo tiene No tiene hasta lo de la zona O sea Se va achicando la zona Evidentemente Debe ser Uno de esos géneros Todavía se está creando Como el del Smash Brothers Que en algún momento Si Los personajes No se caen Al precipicio Tal vez no funciona Como muchos dijeron Que no funcionaba En el Es que sin ese círculo En el Playstation All Stars Battle Royale Y basta de Battle Royale Boludo Me tienen los huevos secos Bueno Basta Basta Próxima Vamos Próxima Próxima Hablando de cosas irrelevantes Posta las noticias Menos experiencia De lo esperado En Destiny 2 De un momento Para el otro Los Virgos Vos No Yo no Yo no me di cuenta De un momento Para el otro Los Virgos Se dieron cuenta Yo me di cuenta El momento que lo compré Que iba a morir Rápido ¿Cómo? No, 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 no ¿Qué cosa? Esto Yo ya sabía Es muy feo lo que decís Qué fuerte lo que acabas de decir Muy feo lo que decís Igual A la primera semana Ya perdió No, a las dos semanas Perdieron más de la mitad Pero porque vos hiciste la rey A los cinco días Con los papus Usted tiene que Bueno, papá Cada vez más choto Se puso ese Sí Es más comprimido Más comprimido Más comprimido Bueno Es verdad Pero no Yo estoy hablando Que de un momento Para el otro Lo que hicieron Es bajar La experiencia Que te dan Hacer determinadas actividades Entonces La gente Se dio cuenta de esto Por más que el juego Como dice Sam Ya está requemado ¿Y qué fue La plaza de mayo? ¿Qué hicieron? Se empezaron a quejar Los tipos dijeron Los tipos dijeron Que es un error Que lo van a solucionar Pero De vuelta Es como que tienen Un problema Con la comunicación Que tienen Con la gente De la comunidad Es jodida Hablando fuera de jodida ¿Le está yendo mal Destiny 2 entonces? No le está yendo mal Le está yendo peor Que al 1 No, ya está Ya empezando Esta era su vida Ya está, se terminó Ya, pero ¿cuántos Ahora están en el DLC? ¿En los expansiones todavía? Sí Ahora está la expansión O sea Cuando remonten En la expansión Vemos En eso sí Si es esto solo Para mí lo que están Intentando hacer Es balancear el tema De la dificultad De la progresión Justamente de los personajes Porque mismo en el desarrollo Cuando fueron Varios periodistas Estuvieron hablando Con Banshee Y tuvieron la posibilidad De jugarlo Antes de que salga Contaban que Estaban viendo Que onda la progresión Del personaje En relación A todo el contenido Que tenían Bueno Es básicamente eso Es el problema que tienen Y no lo han resuelto Porque tienen Justamente El personaje Avanza muy rápido Y ahora Me parece Lo que quieren hacer Es subirle la dificultad Y lo que obtengas De la experiencia En algunas zonas Entonces para No sé Como para que vayas Más lento Como si esto Y si es el juego Más entretenido Perdón Yo poniendo ignorante Pregunto Estamos hablando De la experiencia Que te hace subir de nivel No lo que ganás No la experiencia de vida Y la que te hace subir De nivel también Vos terminás filosofando Después de jugar No te afecta Cuando llegas a 20 No si te afecta Vos cada vez que llenas Vos llegas a 20 Y llenas la barra De experiencia de vuelta Y te dan Un exótico No Un legendario Un ítem legendario En el tipo De la facción que sea La facción que sea O de Vanguard Entonces generalmente Por si era nivel 20 Son 6 horas Si es poco Generalmente te dan Un ítem Que es de menor nivel Que el que tenés vos Entonces Para que lo hago Para que me sirve Y para hacerlo mierda Y te dan las shards Y con las shards Después compras Equipo O fusionas armas Me aburro de solo escucharlo Fusionas armas Entonces Si es más fácil Te dan tantas pelotudeces Que no te sirven Las rompes Y terminas ganando La moneda Que más te sirve Para fusionar armas Por eso es que es rápido Ahora le bajan La experiencia que obtenés En determinados mundos En determinados planetas Te bajan la experiencia Que obtenés No sé Súper random Eso Y Decanta básicamente De nada En jugadores que se dan cuenta Dicen que mierda es esto O sea Acá le veo así Acá le veo asado ¿Qué me percutió esto? ¿Qué pasó con esto? Nada Se enojó la gente Se enojó la gente Pero por eso ¿Qué gente queda Que no esté Súper recontrolado? Exacto O sea Al que entró hoy Le afecta Por eso digo Los virgos Al virgo que todavía Está jugando Tiene todo Y se da cuenta Cuánto le daba A cada puta actividad Pero el virgo ya no puede subir Más nada No hay que hacer el virgo Se quejan porque sí Yo que lo jugué poco Ya estoy ahí nomás De no poder subir más No podés subir Mientras hagas lo de la semana Podés seguir subiendo Hasta 305 Sí por eso Hasta 305 Por eso ¿Y cuánto trate vos Ames ya a 305? Con los papus ¿Sabés qué? No Yo en dos semanas Esos papus te ponen a tono En dos semanas Ya estaba 300 Por eso Alguien que lo juega duro En dos semanas llega ¿A quién le afecta esto? El nuevo Ni se entero Cuanto era antes Por eso digo Por eso digo Que es totalmente relativo Las puteadas Que reciben estos pobres tipos Bueno Igual lo que se puede extraer De esta noticia Es que están intentando hacer Básicamente Magia Para nivelar Justamente La progresión La dificultad Y no le está saliendo Básicamente Eso quizás Es lo que se puede extraer De esto Siguiente noticia Saltemos la diagote ¿No? Sí, no, no Por supuesto Tenía que decirlo Tenía que decirlo La diaguito Diegote Completamente Tachá No puede ser más Irrelevante Un día ¿Sabés qué? Ya que esté de la casa Te tendríamos que llamar por Skype Y que diga la noticia De allá Me muero Sí, no, me muero Esto es No, no lo llamas No, no, no Por Whatsapp En algún momento Se puede hacer algo técnico así, ¿no? Que puedas llamar por Whatsapp Lo de Whatsapp Yo quise hacer lo de llamados Para que la gente mande mensaje de voz Pero No, pero que vos puedas llamar Por Whatsapp Como llamás por Skype Creo que sí Sí, se puede Claro Yo no quiero dar mi número al aire A la computadora No, bueno Pero llamar a Diegote Te digo No llamar a Bueno, ya está con Diegote Ya está Sí Lo puedo llamar para Skype De la venta Bueno Siguiendo con el show De la noticia Que no es noticia No sé qué decir de esto A ver Cuando salió el Wolfenstein Como siempre En Alemania Le sacan el Tegobi A Hilder Porque para que no sea Hilder Ya a este punto Hilder ya no tiene más bigote O sea, es terrible Es como Es un viejito simpático ahora Claro Es tu tío Es tu tío que tiene la garita de revistas No se puede ni siquiera O sea, retrotraerte a la historia No, no, no No podés hacer así en Alemania Vos pensás que en Alemania Es una vergüenza Acá debe hacer lo mismo con el peronismo Pero bueno Y decir que hay más pobreza que acá encima Es una vergüenza Encima hay más pobreza que acá Conchalalo Es una vergüenza Más pobreza, claro, exactamente Pero tampoco cancelarlo y negarlo de la historia Y tarzarlo y toquetearlo No, bueno, pero vos pensás que No, de hecho tiene el buceo de lo que ha dado Claro, pero se sienten responsables De una de las peores atrocidades de la humanidad ¿Entendés? O sea, es como heavy Igual te van, como lo decís La mira, la mira de largo No, es terrible Bueno, esto como lo que están viendo Es un juego inmundo Que se juega online Pero es divertido Porque lo hicieron, creo que unos árabes Creo, si no me equivoco Estos árabes Que es una especie como de crítica El juego justamente a esto De que Andrés con tu bigote Hitler Aparece en el Woffet en su bigote Y esto es una sátira De cómo para ellos Ah, y porque además creo que en Arabia No me acuerdo el país donde salió esto Creo que era Arabia La puta que lo parió Bueno, no me acuerdo Mientras no sea Alemania está muy bien Esos dicen que Esta es su interpretación De lo que tendría que haber sido el Woffet Esa es la noticia En el Woffet también censuraron la esvástica Cambiaron el símbolo Claro, es una cruz O sea, un tiraculito O sea, una boludez por el estilo Espero que no nos cancelen el programa Por mostrar este juego de mierda A ver, igual la esvástica Tiene otro significado Más allá del nazismo Así que si la pueden correr Si la hubiesen querido correr por otro lado ¿Y cuál es el otro significado de la esvástica Más allá del nazismo? Si hubiese podido Tiene que ver Está ligado con Es hindú Y tiene que ver Sí, pero Remita el nazismo Es imposible Sí, 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 olvídate Pero bueno, ya partimos de la base Que no tiene sentido sacar un juego De nazis En un lugar donde no hubiera De nazis O sea, sacándolo del bigote No dejamos de pensar Que Hitler Cuando empiezan las noticias Dice Roqueño Estas son Pero para la dicha de todos ustedes Me imagino que entre tanta pelotudeza Igual si ustedes creen Que escucharon todavía Las noticias más irrelevantes No, no Hay una que es peor El rincón de la economía Resulta que Electronic Arts Pierde más de 3.000 millones de dólares En la bolsa Me encanta Devolvió la bolsa Esto vino a raíz De todo el quilombo Que pasó con las loot boxes Y Star Wars Battlefront 2 Impactó en la bolsa Y bueno Perdieron una pelotadita ¿Estás jugando al battlefrontito? No estoy jugando nada Todavía al Mario nada más Tengo casi 500 alumnos ya Y resulta que bueno Todo esto demuestra El impacto que tuvo La protesta de la gente Lo cual es interesante Después te dicen Que el review bombing No tiene ningún impacto Al jefe de Pierre Me parece que le cortaron la cabeza No, pero en este caso Si bien es cierto No, esto sigue diferente O sea, más allá del review bombing Que es cierto Esto trascendió a todos lados Más allá del review Tal cual Y además O sea, justamente Acá Vos le estás negando La entrada de dinero Que la compañía pretendía Así que peor todavía Le cortaste el chorro Sí Le cortaste el chorro Básicamente Así que Pero sí es cierto Que todavía EA no sabe Cómo arreglar este quilombo No No sabe cómo arreglar O sea No sabe cómo disculparse ¿Querés que te diga una cosa? ¿Querés que amplíe un poquito Lo que dijo el jequito? No dijo nada Así que Hay dos noticias Bueno, dijo que perdió un montón De guita en la bolsa Claro, descendió un 8,5% Pero sigue estando en alza Como siempre Y obvio Y obviamente con el Ultimate Team de FIFA La va a recuperar enseguida La gente sigue comprando jugadores ¿Qué hizo EA? ¿Se manifestó? Dijeron El Battlefront 2 Es posiblemente Uno de los mejores juegos Que hayamos hecho Bueno ¿Sabés que no? Ah, pero papá Como juego no está mal El tema es el juego Me parece un poco exagerado Pero cuando el juego Está tan ligado Sí No puede decir eso Eso una Y dijo que Si van a seguir Centrando Que iba a ser Clave Centrarse en las microtransacciones Para su futuro Bien Ah, bueno Le tiene un poquito más de leña Acá No, bueno Puede ser microtransacciones Con otro modelo Hay una persona Que para mí Le hackearon la cuenta Y un pelotudo Escribiendo De parte de EA Que no sabe manejar Algunas cosas Yo creo que esto tiene que Es un debate quizás Para otro día Como decimos siempre Pero Tiene que ser un antes Y un después Y Mirá, ves acá Está diciendo Marquito Que dice En un grupo de FIFA De hecho de hecho Argentina Hay gente que se gastó 100 dólares En FIFA Points O sea Los 60 del juego Y 100 dólares O sea Casi el doble Lo que es en el juego 100 dólares 1800 pesos En puntos para comprar jugadores Sí Está bien Qué sé yo Hay gente que por ahí Juega solo al FIFA Y gasta en eso Bueno, eso Tenés mucha gente Aparte Vos pensás que Para mucha gente El FIFA es un juego Que van a jugar Que van a jugar Dentro de todo un año Que deben jugar Capaz Que sea solo un año Y así como nosotros Por ahí compramos 50 juegos El tipo compra Un montón de puntos Y un solo juego Qué sé yo No está mal Gastan menos Porque quieren Alcordado Macalister Igual en el caso De lo que pasó Con Battlefront El debate se dispara Para dos lados Completamente diferentes Para el Imperio Y para la República Estamos bien No Por un lado Tiene que ver con Básicamente Cómo impactan En el gameplay Estas mejoras Que es el debate Que nosotros tuvimos Y después está Todo lo que salió Todas las repercusiones En relación a lo que serían Los casinos temáticos Me entendés Integrados en los juegos Como las loot boxes Que no sabes que te traen O sea Entonces Los debates son dos O sea Por un lado El tema del impacto En la psicología Tanto de grandes Como de chicos Y después Para el otro lado Se desprende El debate De cómo afecta Esto en el gameplay Lo del gameplay No hubiese causado Tanto revuelo Si no fuese Porque en paralelo Nació Spawneó Y empezó a tener fuerza Justamente La idea De que Si jugás Con básicamente Loot boxes Que son Son cajas Que no sabes que tienen Nada Es alterar Tu sistema de recompensas El cerebro Y otra vez Es hackearlo Es generar gratificación A través de De lo azaroso Candy Crush Si Y eso si genera adicción Estuve leyendo Muchísimos Quiero meternos en comentarios Ya estamos De este programa Cualquier Y estamos hablando De cualquier pelotude Estuve leyendo Un montón de papers Realmente hablamos De las obras de Platón Estuve leyendo De remasters Tres papers Me leí sobre Justamente ciencia cognitiva Y el impacto De diferentes prácticas Relacionadas con el azar Entre ellas Las loop boxes Y el impacto En el game design Sería Cómo se construyen los juegos Hay varios Matthew No, no, no Leyendo Matthew hace videos Leyendo Encanta Así que Si les interesa Si les interesa El tema Realmente hay mucho Material en internet Si ponen las palabras Correspondientes Obviamente para googlear No sean mensos Y nada Hay mucho de eso Un día Pero tirá una referencia Un día no son mensos Pongan Falacy Falacia Cognitive Pongan Loot boxes Y les van a salir Aproximadamente Tres, cuatro papers Te propongo algo Sam Para la próxima Polémica que tengamos Traes esos papers De las loot boxes Si Y yo traigo otro Del New York Times Que habla de Por qué son adictivos O por qué no son adictivos Los videojuegos Yo sé por qué son adictivos Por eso Vamos a Hacer una conjunción De temas Mirá que es una charla De biología esa ¿Biología? Si, es biología Porque apela directamente A la constitución del cerebro Mientras no termine Nadie en bola Está muy bien Bueno Dale Bueno A lo que yo digo A que Creo que es hora de Esto tiene que sentar Un Un antiguo Un después Y dejar de O sea Aceptar que los juegos No pueden salir más 60 No, no Y que el juego Valga lo que El otro día No me acuerdo Creo que el Gaby Martínez Ah, eso Claro No, vos dijiste Que no salga más de 60 No, no No tiene que salir más 60 No, o sea Basta de ponerle esa barrera Es estúpida 7 juegos 7 juegos Lo quiero vender a 100 dólares Me la juego Y Que no me la compre nadie Exacto Y 7 juegos Me salió más barato Lo compro más barato Pero Eliminemos las microtransacciones Pero claro O sea Inflar el valor del juego Por otro lado Estás afectando al que No Al que no paga eso Es que estás sacando acá Para poner acá O sea Es una pelotudez Y te juega Te terminas jugando en contra Es que Hay un tema eso Y tampoco Y tampoco meterle Microtransacciones a todo Porque sí En eso estoy de acuerdo Hay 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 sistemas Que no necesitan Las microtransacciones Y que Pueden ser Subsanados Con el gameplay común Con el progreso común Online Que puede tener un jugador Pero no haces plata Pero no haces plata Entonces ¿Qué es lo que busca EA? Busca que 10 boludos Rindan Es por poner un ejemplo Rindan igual Que otros 25 ¿Me entendés? Entonces vos tenés ventas Por 35 personas Pero en realidad hay menos ¿Se entiende? No la verdad No la verdad No la verdad Pero volvemos Volvemos a sacar El ejemplo de The Witcher Los tipos eran un juego Que no necesitaba De ningún tipo de DLC Y funcionaba Hablaste de Witcher Ahora vamos a hablar de Witcher Y sacaron dos expansiones Que son realmente expansiones Si esos tipos Lo pudieran hacer Lo puede hacer cualquiera Para mí no son las microtransacciones En sí mismas Sino la falta de conocimiento E ignorancia Que hay en relación Al impacto de las mismas Si son el problema Cuando afectan el gameplay Pero si no afectan Directamente el gameplay Me parece que el problema Tiene que ver Justamente con la falta De warning A los padres Como un aviso Ahí Para Y a la gente misma Que lo consume Que se dé cuenta Que es una actividad Que puede generar ¿Por qué carajo Un pibe de 10 años Tiene una tarjeta de crédito En un No, al padre le carga Un crédito Está bien, ¿por qué? No podría No tendría Pero el padre le carga Está bien Pero tiene que haber Un sistema De que si esta cuenta De tal pibe Listo No le podés poner Una tarjeta de crédito Ya está Bueno, pero no debería Me parece que la forma No es sacarle la posibilidad Que consuman Si así quisiesen Sino que darte cuenta Que si tu pide Te está pidiendo Por ahí 10 dólares Me entendés Cada una semana Y vos te lo estás dando De buena onda capaz Paco A avisarle Decirle Mirá que capaz Puede estar generando Compulsividad Y esto a la larga Puede desarrollar No sé Que se haga Apostador compulsivo Sí Un warning Me parece que Que Bueno, lo dije En Café Fandango Un poco esto Pero me parece que El padre por ahí dice Che Te doy Tanta guita Para compartir Con qué juego Le cargan crédito En la cuenta Y vos gastas Lo que vos quieras Eso no está mal Está bien que exista Ese sistema Sí, por eso Claro, pero que sepa Que sepa para qué Se la está dando Por eso El tema es que Ahí volvemos A lo del otro día Que si se considera O no gambling Ya hay un menor No podría acceder No importa con qué Con qué plata Porque es Para mayones O incluso No podrías entrar En regiones Donde el juego Está prevido Depende Depende Porque nunca te pasó Que encontraste Las bolsitas esas Que tienen adentro Juguetitos Que venden a 10 pesos Que no sabés que tienen Te las venden Te las venden a 10 pesos Y lo que viene adentro Es sorpresa ¿Qué es eso? Es un loot box Claro, de la vida real Te lo venden en las ferias Vos vas y compras Te tiene una caja Que está llena de bolsas Tipo papel regalo Y vos compras una por 10 pesos Y no sabés que viene adentro Es exactamente lo mismo Es el mismo sistema Funciona muy bien Venden muy bien El paquete de figuritas Sí Sí, pero no conocía La bolsa de la feria O sea, y es re random Es re random Y yo caí Por usado La semana pasada Por usado Una banana Una manzana Tenía dos colitas de pelo Una rata Con forma de emoji Encima del emoji Que se está riendo Y le salen las lágrimas Tipo malísimo Eso tenía Por 10 pesos Me la rehicieron Son unos capos Bueno, volvemos A lo que vos decías De los padres Hay padres que le compran Al hijo de 8 años A GTA Y la respuesta Ahí todos sus compañeros No tienen Está bien, está mal Está mal Está mal Es lo mismo Vos decías Que le cargan No sé 15 dólares Para que el pibe Gaste en la semana Es lo mismo Que darle No sé 200 pesos Y dejar al pibe De 10 años En el casino Júgate los 200 pesos Exactamente lo mismo No, no Es exactamente lo mismo No es lo mismo Porque el pibe Está supuestamente En un juego No, puede comprarse Otro juego Vos le ganaste crédito En PC Comprate lo que vos quieras Y el pibe se puede comprar O un juego de 15 dólares O lootboxes Pero el problema Es si accede a un juego Donde hay lootboxes Por eso Ahí el debate es Si el lootboxes Es juego De apuesta o no Psicológicamente Es juego Es apuesta Psicológicamente Es apuesta Después como la quieran Dibujar legalmente Para no tener que entrar En el tire y afloje De reconocerlo Como apuesta Como que sí Que no Es 100% apuesta Es 100% apuesta Por más que siempre Te devuelva algo Por ahí no te devuelve Lo que vos querías Y te hace seguir gastando Hasta que llegues A lo que vos querías Pero en el cerebro Opera exactamente El mismo mecanismo Eso es apuesta Ahora Pasando a este tema Porque nosotros ya Sí, yo sí tengo hijos Están diciendo que Estamos opinando Porque no tenemos hijos Ah, no Yo tengo una hija Que es muy Mucha pelota Difícil que opinen Dice Es como que no puede hablar De la primera guerra mundial Solo porque No la viví O sea, es cualquiera La puedo estudiar Yo creo Muy hincha pelota No, bueno Es verdad que hay que estar En los zapatos De alguien que te interesa Mucho, mucho Cómo se comporte tu hijo Está bien Pero hay momentos Sí, sí, como que padre Deberías No todo Técnicamente No, no, digo Debería ser así Así como cualquiera Le da la tablet Para que dejen de joder O el teléfono Le podés dar Veinte dólares Para que no rompa Malas pelotas En una semana Y capaz en el fondo Lo estás A mí mi abuelo Me da whisky Cuando me ponía Hinchas pelotas Ah, eso explica todo No, no, no Pero tipo En las rocas Se mojaba el dedo Y me ponía en la boca En las rocas Ah, no Se ponía chupel Bueno Bueno, pasamos a noticias Algo lindo Con super sonido Super grande Todo 64 Beats Que es un canal De YouTube Hizo una animación Parodiando Dark Souls Al estilo Cuphead Hermoso esto Por favor Mírenlo No digo más nada Ponen algún sonido Bueno, aparecen las voces De diferentes Dark Souls Alto laburo Increíble Muy lindo laburo Podría ser en un programa De animación Con tanta gente Que dijo que Que era tan complicado Que era Dark Souls Bueno Esta gente Lo hizo literalmente Qué bien hecho Igual es una exageración El Cuphead no es tan difícil No, para nada Para nada lo es Pero bueno Y el Dimon Sol tampoco Y el Dark Souls No, no tiene que ver Con dificultades No, tiene que ver Con patrones Sí Con frustrarse un poco Me encanta Como están hechos Todos los voces Sí, sí Están espectaculares Este es del 3 ¿Ese cuál es? Este me parece Del 3 también Claro, yo te lo jugué Muy poco You died Bueno Nada Eso Una belleza Hermoso Valía la pena mostrarlo ¿Y por qué no lo hacen juego? Terrible laburo esto ¿Por qué no? Claro, porque Lo haces una tarde ¿Por qué no lo hacen juego? Porque a ver Este video probablemente Requirió un montón De trabajo Para ellos Y es una animación Imagínate hacer un juego así Tranca Además de la cantidad De juicio que te van a meter Sí, aparte Bueno De dos lados Creo que vamos a llegar A lo único que es una noticia Es lo único que es una noticia Sí, sí, sí Es la más linda de todas Aparte Y ni siquiera es noticia Porque es un rumor Bueno, pero es una noticia De que hay un rumor Es la noticia De que hay un rumor Un rumor Que es doble En realidad es Quíntuple No sé cuántas noticias Había dentro de eso Hubo un leak En Reddit Uno de estos capos Que después obviamente Les rompen el orto De alguna manera Por develar información Que es totalmente secreta Que al parecer Dice que se va a mostrar Tanto DMCry 5 Como Soul Calibur 6 En la Playstation Experience O en la Videogame Award No sería raro No sería raro En el caso del DMCry 5 Parece que hay Hubo muchos rumores Hace bastante Y se dice que se va a poder jugar Que va a ser una continuación Directa del 4 Esto es casi a pedido De Diegote Es como que Hacen Como si no existiera Como si no hubiera existido El DMC Ese reboot Que bueno Que no estaba tan mal Que era decente Pero se notaba muy diferente A la A la trilogía original Más el cuarto Obviamente Que ese si seguía Un Seguía bien con la trilogía Con Con el Camino que quería llegar Entonces va a ser Una continuación Del 4 Vas a poder jugar Con Bershir Con Dante Y con Nero ¿Y Trish? De Trish Y de Lady No se sabe nada Lady por favor Sí Pero Tienen que estar Es lo único que se sabe Es lo único que se sabe Y también Y es un equipo japonés O sea Vuelve al equipo japonés A gente que laburó En la En la primera trilogía Así que Todos contentos O al menos Esperanzados De que pueda ser algo diferente Recordemos Que DMC Que a mi me gustó Un poco más Que DMC Tampoco era una cosa De locos Y por algo Era muy repetitivo Era más o menos Un juego a la mitad Pasa que Para mi Debería volver Un poquito más A lo que fue el 1 La exploración El 1 para mi Es el mejor de todo Es insuperable Es el mejor de todo Mirá que el 3 Tiene momentos Súper épicos Pero el 1 Me pareció Una cosa increíble Y que haya salido encima De los assets De lo que iba a ser Un Resident Evil La verdad Es para sacarse La cabeza La cabeza Como Jim Para sacarse el sombrero Con Capcom En ese momento Y el segundo Soul Calibur Que ahí sí Se me empieza A poner Mimoso el corazón Porque la verdad Que hacía mucho tiempo Que estoy esperando Desde 2011 Que estoy esperando Una continuación De Soul Calibur ¿2012 o el 5? 2012 Tienes razón 2012 5 años O sea salió el 5 Y ya estaba saliendo el 6 ¿No podías jugar el 5 primero? No Lo jugué Lo hice mierda Por dos años No había mucho que hacer Tampoco Sí había A mí me parece muy balanceado Es un poco No lo que me refiero A que a medida que van saliendo Soul Calibur Tienen cada vez menos contenido Single player El 2 y el 3 Tenían una bestialidad Contenido single player Estaba muy bueno El... Son los modos El modo 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 No me acordaba El nombre Estaba divertido Era lo mismo Obviamente Era llegar a una casita Y luchar con un desconocido Pero equipabas cositas Subías de nivel Sí Lo que se sabe Del Soul Calibur 6 Es que al parecer Saldría para Nintendo Switch PC4 Y PC No estaba todavía Confirmada La versión de Xbox One Seguro Obviamente que va a salir Que tendría Ojo Que tendría Como el Soul Calibur 2 Personajes exclusivos De cada consola Bueno todos El 4 también tenía El 4 El 4 El 4 El 4 tenía Raider Después Lo pasaron por DLC Sí Que serían exclusivos De cada consola Qué ganas de ver a A Tira De vuelta La loca del La loca del aro Sí Me encanta Mi personaje favorito Me gustó jugarla Pero es como Es la que menos va Para mí con él El limitado En Switch Es Link ¿No? No estaría bueno Que cambien Un poquito ¿Pero qué pasa con espada Tenés en Nintendo? Decían Los rumores Tal vez alguien De Fire Emblem Ah Claro Ojo ahí Ojo ahí Así que podría mostrarse Un Marth Sí Un Roy Sí, podría hacerse tranquilamente Y supuestamente vuelven Que nos pongan a G.H O sea G.H No, por favor Es lo peor Alguien con espada Hijos de puta Por favor Alguien con armas Supuestamente va a ser Va a tener las supers Que tuvo en el 5 Que a vos no te gustaron No Va a haber un sistema Parecido al Beat Trigger De Street Fighter Y no sé Ahora no me acuerdo bien Que otra cosita más Había de rumor Se sabe Que iba a estar Kilik Y un montón de personajes Que habían hecho una encuesta Hace varios años De la cual yo participé De cuáles eran Los personajes más populares Del juego Sí, porque el roster del 5 Dejaba bastante que desear Y Sí Sí Podría ser un poquito mejor La verdad que sí Pero También hay un No es ni siquiera un rumor Sino que el hecho De que No me acuerdo el nombre Del creador de Vio and Cry Se manifestó sobre su deseo De hacer un Un juego Donde se encuentren Dante y Bayonetta Es algo que Se cae maduro Que quedaría Que quedaría muy muy bien Si no se pegan Una garchada Yo no lo compro Yo no lo compro Se tiene que pegar Una garchada Sí Es Es Se tienen que pegar Una revolcada Viejo Y que salgan pedos De colores Por todos lados No, si querés eso Anda a buscar un video Temático a Brazers En Brescia no hay video De Bayonetta con Dante No, no hay Pero hay de Hay de Overwatch Hay de Overwatch Como el God of War Que hacías un par de boludeces Y terminabas en Otra vez terminamos en eso Bueno Basta Basta Vamos a un cortecito Diego Sí Vamos a un cortecito Vamos a un corte De unos minutitos Para una publicidad Y venimos con una Para acariciar a Tony Una polémica Una polémica Súper interesante Nos vemos en minutos Adiós En Sweet Lemon Pensamos en vos Y en todos los momentos De tu vida Que podés endulzar Sabemos que te encanta Lo dulce Que te tentás Con el chocolate Y con un buen dulce De leche Que disfrutás Del sabor De todos los cítricos Y te encanta Acompañar las meriendas O desayunos Con nuestras exquisitezas Volvimos con nuevos productos Y nuevos precios Para que sigas tentándote Con limón Y algo más Budines Lemon pie Torta brownie Torta bomba Y nuestros clásicos minis Seguinos en Facebook.com Barra Sweet Lemon Delicias If you go for it Don't hesitate Take your gas And shoot the sky Fill the waves Don't always feel Step on the gas So shift the game Transitioning Another state It's never late Transitioning Another state It's never late For you Transitioning Another state It's never late It's never late It's never late It's never late Another state It's never late It's never late It's never late For you For you No, 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 no No, 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 no No, 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 no It's never late for you Can't see you make Another state It's never late It's never late Another state It's never late for you I have to choose What I'm gonna do I have to know What I'm supposed to know About it About it I have to say What I wanna say I need to feel All I think is real About it About it What I'm supposed to know What I'm gonna do What I'm gonna do I'm supposed to know I just wake up in some Entraste al Skumbar Vení con nosotros Y entre grog y grog Debatimos Esto es una maravilla Yo si te escuché todo el programa Yo me escucho Pero no me escucho Hagamos una encuesta Preguntale a los papus Si llegaron a escuchar Escucharon su parte de papus Put si o put no Bueno Seba hoy nos trae Una polémica Una polémica Una polémica Es una nota Para ser específico Es una nota Del New York Times Como lo que te dije antes Es como una serie De notas que sacaron Este año Se ve que hay alguien Que le dijo Che Los videojuegos venden En New York Times Hay que hablar de eso Así que hay que hablar de eso Y estos tipos Están analizando Diferentes cosas Que Es como que pueden hacer Un link Entre el No sé El oficinista Y el gamer O sea La manera La manera más Terrenal De tocar El tema De los videojuegos Por ejemplo Como si fuese Un laburo de verdad Los videojuegos Por ejemplo El título del artículo Claro Como si fuera Un laburo de verdad O un Hobby de verdad Que lo es Jugar O hacerlo Se va Que estamos diciendo Estamos hablando de Los videojuegos Están destruyendo A la gente Destruyendo A la gente que los hace A los devs A los devs Fuertes declaraciones No lo sabíamos Contanos Destruyendo Y pone como ejemplo Casos como En Skyrim Gente que O sea Como lo trata el tema Primero define Lo que es crunch Que es el El proceso Que se da Cuando los juegos Están cerca De salir O cuando hay Tienen que hacer La zarpada pulida Claro Tienen que hacer Una pulida rápida O de Cuello Cuello de botella Por ejemplo Tienen muchas horas De laburo seguido Exacto Por ejemplo Tienen un bug Que les impide Llegar a esta parte Del desarrollo Entonces le tienen que poner Muchas horas En esta parte Del desarrollo Que puede ser El 20% Y es un esfuerzo Extra Que hacen Estas personas Que muchas de ellas Muchas de ellas No les pagan Las horas extra Hubo una encuesta Que se hizo A los desarrolladores En Estados Unidos El 65% De ellos Dijo que alguna vez Sufrió Una época De crunch En sus proyectos Y que menos De la mitad Muy poco Porcentaje De ellos Cobran Un extra Por esas horas extra Enclavan pasa todos los días Enclavan pasa todos los días Pero bueno No al nivel de Para que te des una idea Más de 20 horas por día Laburando Durmiendo en la oficina Esto es real Durmiendo en la oficina Con Las visitas al baño Contadas Visitas al baño Contadas Y Hasta Reclusión De la familia Y de la comida Eso Si no es esclavitud Es más Yo creo que Hay algunos esclavos Que estaban tratados De mejor manera Si Sin duda Estamos siglo XXI Muchachos Siglo XXI Entonces A esto voy De Porque es polémico Estamos Hay que hacer un mea culpa Nosotros Al comprar Determinados productos Puede parecer Antisistema El comentario O Zurdo O lo que quieran Pero estamos Avalando Una industria Que le hace mal A la gente Que le hace mal A esa poca gente Pero con ese criterio No tenemos que comprar ropa Lo mismo Es exactamente lo mismo La zapatilla Que vos pagas Barata Es porque hay 30 40 50 personas Laburando Como animales Para que vos Las puedas Sustentar El tema Es que ahí Respecto Puntualmente A que uno Pueda hacer Ante esta situación No hay mucho que hacer Porque igual El caso De la zapatilla Vos Las zapatillas Las necesitas Y a tu bolsillo Le conviene Y vos No vas A latigarte Solo los veganos Por El bienestar De otro No pero Aparte Las zapatillas También deben Tener gente explotada Exactamente Bueno Y por otro lado Lo que iba a decir Es que aún Las zapatillas Que te salen Re contra cara También tiene gente Re contra explotada La explotación No escapa A creo que Ninguno De A Si No sé Muy pocos laburos Rubros Rubros En los cuales No se encuentra Ese nivel de explotación Si Algunos estás más Menos cómodos Pero en algún punto Si en algún lugar Vas a tener que hacer Horas extra Y te van a romper El orto El artículo Ponía como ejemplo Una persona Que había sufrido Un dolor Un dolor Estomacal Impresionante No podía No podía Continuar Fue De El desarrollo De Skyrim No estamos hablando De No sé ¿Cuál era su Parte en el desarrollo? ¿Qué es lo que hacían? Sí Era un dev común Un dev común Que tenía que laburar Mucho más de la cuenta Fue al médico Después de ir Como por cuarta vez Le dicen ¿Podés probar? Parando de laburar Un par de semanas Y dijo que lentamente Se le fue yendo el dolor O sea Era estrés Era estrés Era un pico de estrés Gente que dice Que hasta Ha perdido la memoria Gente que dice Que después De estos crunch No podía dormir bien En su casa Que necesitaba Escucha bien Necesitaba Porque te rompe el reloj Claro Te rompe Claro exactamente El reloj biológico De cada persona Gente que necesitaba Dormir en el auto Para poder Encontrar Como ese Ese nuevo ser Que le había generado Estas horas extras Estas condiciones Infrahumanas Es muy terrible Es muy terrible ¿Por qué? Porque supuestamente Es algo Tan legal Empresas que Están tan a la vista No es que tienen Empleados en negro Entonces vos decís Che Entonces sí podemos Hacer algo Porque está todo Se sabe todo Hay auditorías De las condiciones De trabajo De diferentes personas Entonces podemos Hacer algo O podemos denunciarlo O estas personas Pueden decidir Pero tengo una pregunta Vos sabés Yo sé que acá no Pero en otros países ¿Hay gremios organizados Al respecto? Justamente Justamente Lo que dicen es que Las horas extras En la industria del cine Se pagan Porque el gremio Es fuertísimo Es fuertísimo El gremio De los empleados De la industria del cine No así Con la gente Que labura En los videojuegos Justamente A eso apuntaba En el cine Se sabe Que hace años No era así Que justamente En el cine Se recontra explotaba A toda la crew Justamente En un momento Se organizaron Crearon los sindicatos Y A ver El sindicato Es fuertísimo Porque aparte De morder Todo el mundo De ahí En los videojuegos Como es una industria Nueva Ya entre comillas Ya no debería ser tan nueva Tiene 30 años Y bueno Pero el cine ¿Cuánto tiene? Sí Tiene mucho más Y bueno Entonces Nada Es cuestión de organizar O sea A ver La realidad es que Esto del crunching No es nuevo No es nuevo No Esto se viene hablando Desde la explotación De lo que fue Del Red Dead O sea 2010 Hace 7 años Por lo menos Y antes también Si no me equivoco En el GTA 3 pasó O sea Me parece que cuando la industria Pegó este huelco Del que hablábamos Justamente hoy temprano Empezó a surgir esto De decir La demanda Contra La reducción de gastos El personal acotado Los recursos Todo eso Que no es nuevo Y Todos los Como dijo Sam En un momento Todos los rubros Todas las profesiones Tienen sus gajes A ver Es como que yo te diga No La verdad que a mí Con tanto Con tanto delincuente Suelto Me está matando Sí Pero La verdad es que sí Yo hago horas extra Y bueno Uno cae en el Fácilmente No en el Bueno Pero es lo que elegiste Que tampoco No está bien No está bien No está bien No está bien Eso está claro Que no está bien No está bien Pero Es verdad Que encima Si tenés conciencia De lo que está pasando En este rubro En particular De los videojuegos Estamos hablando de Vos lo encaraste por el lado De las producciones triple A Pero en los indie También se sufre un montón Bueno pero perdón En los indies En el indie Vos lo haces Con otra pasión Digamos O sea lo haces Con otro motor Hay sufrimiento De otros lados Vinculados con otras cosas No tenés la picana Exactamente Pero en el caso De la industria triple A Y demás No es que vos decís Bueno Pueden traer a más Pueden traer a más devs Porque Porque son Hacen Skyrim ¿Me entiendes? Y pueden traer más devs Entonces me alivian El trabajo a mí Ellos ya están Asumo Están pagando Lo que tienen que pagar Y traer más Ya no le entra Dentro de la ecuación Están pagando mal 83 mil dólares En promedio El dev En un año Para que te des una idea Un buen sueldo Es 120 mil al año Pero eso es en el 2013 Pero no entra dentro De la ecuación ¿Me entiendes? Traer más gente tampoco Porque no hay No hay personal Que abarque Ese tipo de producción Y volvemos también Un poco a lo que habíamos Charlado inicialmente Hace unos programas atrás Que Dijimos que La industria triple A Por sí sola No se sostiene Entonces los esfuerzos Están de parte De los usuarios Que consumen 60 dólares Y después microtransacciones Y después un montón De pelotudeces más Para sostenerla Y por la otra punta Está de parte De los devs Que por ejemplo Están con estos crunchings En donde les rompen el orto Y están con dolores estomacales Hay un factor En los juegos Que es Que la fecha de salida Es un dato público Entonces Si vos prometiste Que el juego sale tal día Y atrasarlo Te hace quedar mal No podés No llegar a esa fecha Yo me acuerdo Que Eso es la Contra de las preventas Claro Maxi Carrión Creo que me contó Alguna vez en su programa Que él laburando Para EA Justamente Decía La fecha de salida No es negociable O sea FIFA Tiene que salir tal día Para EA no es negociable Porque para Porque para Naughty Dog Si es negociable Es la política de cada uno Claro Me entendés Bueno Pero entonces Blizzard no te anuncia No hace el lanzamiento Hasta que no te he visto el juego Claro Bueno Ahí tenés Ahí tenés las diferentes formas De encarar un proyecto Podés decir que depende de la espalda Bueno Si EA no tiene espalda Para arrancar A la gente Que se siente mal Haciendo el juego No lo puede tener nadie No es un tema de espalda No es un tema de No es un tema de política empresarial Claro De filosofía Es que Me importa el empleado Me chupo huevo Vamos a los números Vos sabés que un juego Si tarda más tiempo Es más guita Porque son más salarios Que tenés que pagar Sí Además de otras cosas Ponele Entonces Si alguien no tiene Ese Esa espalda Económica Como para subsanar eso Y dar mejores condiciones A A estos trabajadores Porque Dicen que este crunching No es de un día No es como una deadline De nosotros En En sistemas ¿Me entendés? Que dura cinco días Una semana Una cosa así Que es lo que dura La parte final del sprint Esto dicen que es por meses a veces Es por meses repetidos Y a veces En varios ciclos En varias partes del ciclo Del desarrollo Lo cual es Gravísimo Porque vos sentís que no termina más O sea No podés prever Cuando se va a atascar de vuelta El desarrollo Y vas a necesitar esto Sí Supongo igual Que hay una parte Del personal Comillas Que bueno Lo sufre mucho más Porque por ejemplo En el caso de Skyrim Puntualmente como nombraste Hubo En relación a lo que son los mapas Por ejemplo Los dungeons Algunos dungeons Tenían No sé Una persona Se encargaba de dos Tres Cuatro dungeons Dungeons Otra persona Ahí había una división Que estaba bien clara Respecto a como laburar con eso Estoy segura Que hay partes Que lógicamente Sufren más Porque son los más solicitados Supongo No sé La gente Desde los testers Porque encima Skyrim Estaba lleno de bugs Y salió El artículo dice Hasta gente de diseño O sea No se salva nadie Toda la gente Que tiene que producir el juego Ya sean Diseñadores Developers Gente que Te esté al juego Es estimar mal La cantidad de gente que necesitas Bueno Ahí tocaste un tema Que justamente se expresaba Uno de los desarrolladores De The Witcher De CD Projekt Red Que decía Lamentablemente En los tiempos que corren Este tipo de prácticas Son malísimas Para la gente Pero son necesarias Porque evolucionó tan rápido El tema de la tecnología En los videojuegos Ya sea gráficos Ya sean mecánicas Lo que quieran Que es todo Mucho más complejo Que nos hace imposible Terminar una labor En el tiempo Que lo hacíamos antes En las 8 horas Comuna de trabajo Hace ya tiempo Se dijo que la industria De videojuegos Está siendo cada vez Más grande Al punto De superarla del cine Ya la superó Superó al cine y la música Juntas No tiene sentido Es un animalado Pero vos fíjate Es el caso de vuelta Nombro a Globan Porque lo conozco De primera mano Porque el dueño mismo Me lo reconoció En persona Que el tipo Al cliente Que bueno En ese caso Ellos laburan con un modelo De venderle gente A un cliente Pero aplica lo mismo Es Ellos a vos te venden 10 personas laburando Y contratan 7 Entonces Vos como cliente Me saca que tenés 10 tipos Laburando Entonces vos Decís Bueno Lo que yo estoy pidiendo 10 personas Me lo hacen En tanto tiempo No Es una estafa Es una estafa El tipo Mete a laburar A 7 personas Exigidas Para hacer el laburo De 10 Y eso significaba Todos los días Quedarte esta tarde Todos los días Estás corriendo Laburando feriados Etcé Hasta vendértelas Con otra seniority Hasta ahí Te la pago Hasta ahí Te digo Bueno Está bien Listo Hacés la diferencia Ahí Ya más de eso Me parece criminal Es criminal Igual Esto está directamente Linkeado Con el tema De los topes De los 60 dólares Si vos No ponés Ese tope Me parece De los 60 dólares Si vos ponés Si estamos de acuerdo Si vos liberás Los precios Estoy a favor Probablemente Si la gente explotada Pueda cobrar Un poquitito mejor Pero imagínate Lo que puede llegar A salir un FIFA Con eso No Pero los que quieren Jugar FIFA Que lo compren Eh Eh papá Es como el VR ¿Me entiendes? Que vas a hacer Vas a comunizar El precio del VR Lo vas a democratizar Para que todos Se puedan comprar Un VR Como hizo Playstation Con su VR Bueno Pero me parece Que si vos querés Acceder a eso Depende A ver Es como que yo Quiera un auto Y ah no Pero que bronca Porque no sale 3000 pesos Ah no Están haciendo las cosas mal Porque el auto No me sale 3000 No a ver Es el costo necesario Para hacerlo El problema no es tanto No me calmo El tema no es que el auto Te saca 3000 Sino que Por qué los autos No valen todos 100.000 El auto de 100.000 El auto de 200 De 150 Bueno No podés estandarizar Con los juegos No sé si todos los juegos Pueden ser 60 Porque si Toqué una palabra Dije obra de arte Y Pará No todo Pará Ahora con el tema De los indies No todos los juegos Salen 60 No no Vamos a hacer la verdad No pero 60 para abajo Claro 60 para abajo Pero no existe un juego Con los más de 60 Salvo las Golden Edition Extreme Edition Que cada vez Dan menos Que las verdaderas Deluxe Edition A mi lo que me vendió El Street Fighter V Fue Nada O sea yo compré El Season Pass Y en realidad era Un tercio El Season Pass Vos compraste un 20% El Street Fighter V No no Me cagaron de arriba Un puente Es un poco lo que dice Martín Y hay como una Hay como una regulación Implícita Porque no existe Sino que Nadie se anima A ser el primero En cobrarlo más Y nadie lo cobra más de 60 Pero ya el juego de 60 No existe No podés Si no no existe Es una mentira Un Estás muy cerca No 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 Estás codeando Para hacerte cómplice Pero me cagaste Un GTA V No tiene ni en pedo Los costos de producción Que tiene no sé Un Mario Sin sacarle a Virta al Mario Están hablando Estamos hablando De cerca de 100 millones De dólares ¿Qué te pasa con el Mario? No pero digo El Mario no tiene Un costo de desarrollo Tan alto como No lo sé Es una boludez Que Nintendo No sea abierto Con la cocina De sus estudios No quiere decir Que no salga en eso GTA paga un montón De guita de licencia De música Paga un montón De guita de actores De voces Lo dijeron Dijeron que en su momento Nintendo era un infierno Trabajar Escuchame Y hablando de esto Di